Ya, comencé a grabar, probablemente hace poquito recibieron dos mensajes míos, un mensaje asociando que durante hoy y mañana, durante todo el día de mañana, jueves, tienen la posibilidad de hacer un control, ese control sería un control que borraría la nota más baja que ustedes tengan en control. ¿Es optativo en primer lugar este control? Si alguien tiene puro 100 en control, no tiene por qué hacerlo. Si alguien tiene 100 y tiene un 90 por ahí, y lo hace y se saca un 100, le borro ese 90 y le dejo el 100. O si alguien dice, profe, yo me da miedo hacerlo porque tengo puro 80, pero qué pasa si me saco un 20 en este, no se preocupe, yo le voy a dejar igual las notas más altas. Así que, guarda, cuidado ahí. También les mandé un correo que ya les dejé una serie de ejercicios de certamen en el aula. Entonces, probablemente el certamen va a tener cuatro ejercicios. Tres de estos ejercicios van a ser ejercicios que están en el aula. van a ser similares. No van a ser copiar y pegar, pero van a ser similares. Entonces, si en esta semana estudia ese contenido y desarrolla su ejercicio, sospecho que debería tener una muy buena nota en este tercer certamen. Lo hace a conciencia, tranquilo. Y por lo mismo, hoy día vamos a ver el último de los contenidos de esta asignatura. que tiene que ver, acá está, vamos a dejarlo en modo presentación, que tiene que ver con conceptos de resistencia de materiales. Estos conceptos de resistencia de materiales, nosotros para el certamen y para la clase de hoy día, solamente vamos a analizar tres tipos de esfuerzo. Específicamente son dos, porque uno se divide en dos, que es el esfuerzo normal. El esfuerzo normal asocia que este esfuerzo va a ser axial al eje, van a ser fuerzas axiales a la sección transversal. Y por lo mismo, cuando hablamos de esfuerzo normal, tenemos dos tipos. Un esfuerzo normal de tensión. Y un esfuerzo normal de compresión. En el ejercicio de mano izquierda, acá, se puede apreciar un pilar que está soportando una carga. Esa es una carga que nosotros le vamos a agregar después, un valor, una carga F, con un valor establecido. 10 newtons, 10.000 newtons, 100.000 newtons, 1.000 libras, 1.500 libras. Siempre un valor con su unidad de fuerza. Es muy importante la unidad, porque si estamos trabajando en el sistema internacional, vamos a hablar de newtons. Si estamos hablando en el sistema inglés, vamos a hablar de libras. Eso usted lo comprende y ya lo sabe. Pero, ahora, si se da cuenta... La ecuación de esfuerzo normal, nosotros siempre vamos a asignar con un sigma. Y quedaría como una fuerza dividido por un área. Dividido por una área. En caso que estemos trabajando con newtons, les recomiendo que nosotros trabajemos el área en milímetro cuadrado. Como es un área, está en milímetro. Y milímetro cuadrado. Porque, por ejemplo, el área de esta sección transversal, la que estamos soportando esa carga, que sería esa y esa arista, por ejemplo, aquí sería A, aquí sería B, el área entonces de esto va a ser A por B. Como A está en milímetro y B está en milímetro, quedaría en milímetro cuadrado. En los catálogos que nosotros vamos a revisar, información con respecto a esfuerzo, tenemos la posibilidad de que te entreguen la unidad en newton dividido por milímetro cuadrado, o, lo más seguro, que te lo entreguen en megapascal. Un megapascal es un newton sobre un milímetro cuadrado. Y, ojo, que un megapascal, ojo, que tiene que ser la M mayúscula, la M mayúscula, que si es una pequeña, una M minúscula, estamos hablando de milímetro, aquí estamos hablando de mega, y esto sería igual a un millón de pascales. Una unidad de presión, de esfuerzo pascales. Tal como otras unidades de presión conocidas por ustedes, el VAR, el PCI, la atmósfera, aquí estamos hablando de pascales. También probablemente han escuchado hectopascales, pero en este caso, cuando hablamos de elementos que están soportando esfuerzo, y esos son elementos normalmente como un acero, vamos a estar hablando de megapascal. Probablemente, esta información para ustedes tampoco es tan alejada, porque ustedes tuvieron una asignatura que se llamaba ciencia de los materiales, en donde revisaron, ¿ya? Por ejemplo, el gráfico, el diagrama esfuerzo de formación. Cuando generaban un esfuerzo de tracción a un elemento, en donde se generaba esta zona de elasticidad, luego los puntos y las zonas de fluencia, posteriormente la zona de plástica, para llegar al punto de ruptura y a la ruptura efectiva. pero eso nosotros tenemos entonces cuando hablamos de un esfuerzo normal, sea tensión o compresión, vamos a trabajar con la misma ecuación, no hay diferencia en la ecuación, y va a estar dado por una fuerza dividido por un área. Esa fuerza va a estar en Newton y esa área en milímetros cuadrados. Recomiendo que lo utilice con esa unidad, ¿ya? Ahora, si estamos trabajando en el sistema internacional, ¿por qué? Porque también podríamos estar trabajando en el sistema inglés, y en el sistema inglés la fuerza se designa con la unidad de libra, y el área con la unidad de pulgadas cuadradas, y libra dividido por pulgadas cuadradas no es otra cosa que PSI, ¿no? PSI. Es la unidad de esfuerzo para el sistema inglés. Es una unidad, un área, disculpe, es una unidad de presión, una unidad de esfuerzo. también cuando usted, por ejemplo, si es que le ha tocado rellenar un neumático con aire, uno indica ahí en la maquinita 30 PSI, esa es una unidad de presión, ¿no? Finalmente, el esfuerzo es presión, eso nosotros le estamos dando a una, a alguna sección, ¿no? en este caso, esta es nuestra sección, ¿no? En este caso, del lado derecho, nuestra sección ya es una sección circular, no es una sección rectangular o cuadrada como la anterior, ¿no? Entonces, tenemos que ver siempre el área que se está soportando esta carga, ¿no? Si fuese en este caso, sabemos que el área va a ser pi por el diámetro al cuadrado partido por cuatro, ¿no? Ahora, si usted observa la ecuación, es sigma, que es el esfuerzo normal, nosotros vamos a calcular a partir de un ejercicio, nosotros vamos a decir, bueno, nosotros tenemos una fuerza, una fuerza dada, por ejemplo, 5.000, 5.000 newton, y tenemos un área de 100 milímetros cuadrados, ¿no? El resultado de eso, el resultado de eso, obviamente, va a ser 50 cuadrados, megapascada, megapascada, ¿no? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contrarrestar lo que, la información que nos entrega el material con que se está fabricando la estructura, la maquinaria, el elemento, por ejemplo, un acero utilizado en la industria metalmecánica, un acero SAE 1020, más o menos, va a tener 250 megapascal de resistencia, de esfuerzo. ojo, que aquí yo no le agregué temáticas de seguridad, ¿no? Y por lo mismo, cuando hablemos del esfuerzo, usted va a escuchar un esfuerzo admisible, el esfuerzo admisible viene integrado ya en la temática de seguridad, un factor de seguridad que tiene que ver con el tipo de carga, por ejemplo, si una carga estática, una carga repetitiva, si una carga de choque, tiene que ver si es un elemento donde se puede poner en manifiesto algún riesgo a trabajadores, ¿no? Y así, muchachos, una serie, Chile, que está en el cinturón de fuego, ¿no? también se le aplican por norma factores de seguridad extra que no lo tiene otros países y sobre todo para el tema de las construcciones. Entonces, aquí, por ejemplo, el resultado final va a ser 170 megapascal. Yo no puedo superar esos 170. si supero esos 170 megapascal, esos 170 megapascal, voy a tener la posibilidad de que mi estructura, mi equipo falle, ¿no? Se fracture, se venga abajo toda la estructura, ¿no? Y por lo mismo, yo digo, mira, el esfuerzo real que calculé es 50 megapascal y el esfuerzo admisible es 170. Por ende, cumplo, puedo utilizar este material, no tengo problema porque estoy cumpliendo por no superar los 170. Pero, pongámonos el caso de que usted haya visto mal un numerito y dijo, profesor, ya me equivoqué, no era 5.000, me, lamentablemente, se me pasó un cero y el trabajo de la fuerza que se estaba generando, ¿no? Era 50.000 Newton y en una sección transversal de 100 milímetros cuadrados. Por ende, el resultado acá no era 50, era 500 megapascal y aquí nos cambia todo, ¿no? Aquí si nosotros seleccionamos este material con estas dimensiones y con esas cargas, ¿ya? vamos a tener un gran accidente. Por lo mismo, ahí viene la parte ingenieril en donde tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, una de las decisiones sería cambiar el material y a no hacerlo con un acero 10-20, sino que hacerlo con un acero más tratado, con mejores características, pero eso significa mayor costo. Sí o sí. A lo mejor alguien me dice, ¿qué otra opción tenemos? Aumentemos el área. ¿Qué pasa si yo aumento el área en vez de 100 milímetros cuadrados? Digo, ¿sabe qué? Ahora ya no me sirven los 100 milímetros cuadrados, sino que tengo que pensar en 1000 milímetros cuadrados. Un elemento que era así, ahora va a ser así. Para poder resistir toda esa carga extra que no habíamos calculado bien. Y ahí volveríamos a nuestros 50 megapascales y así cumpliría. A lo mejor usted va a decir, profesor, mejor no lo deje en 1000. Si se da cuenta, trate de que este resultado que esté aquí le dé 170. Entonces, como le tiene que dar 170, ajustamos A para que nos entregue un valor correcto. ¿Y eso cómo lo podríamos hacer? Bueno, es una simple formulita, una regla de 3, en donde tendríamos 50.000 dividido por 170. El área que necesitaríamos sería aproximadamente 300 milímetros. con 300 milímetros, con 300 milímetros, el resultado sería 170 megabascales. Entonces, ahí usted tiene una forma de obtener las secciones transversales que tengo que aplicar en algunos equipos, en alguna estructura, sin cambiar este material, porque muchas veces yo no voy a tener opción de cambiar el material. Pero si el jefe sabe que el material que tengo acá no me sirve, oye, trabaja con lo que tiene. Entonces, usted va a tener que hacer esos cálculos para ver qué espesor esa sección transversal va a utilizar, qué tipo de cable voy a utilizar, porque un cable que esté sometido a tensión, también tengo que ver el diámetro de ese cable para que soporte esa tensión. Entonces, aquí se mezclan muchas, mucha, mucha información que obviamente tenemos que tener el cuidado de que se cumplan las condiciones de diseño y de resistencia. Ojo, si se da cuenta, si yo aumento, si yo aumento el área, si yo aumento el área, qué pasa con el esfuerzo, si aumento el área, disminuye el esfuerzo. Son inversamente proporcional. En cambio, si yo aumento la fuerza, aumenta el esfuerzo, son directamente proporcional. Si yo disminuyo la fuerza, disminuye el esfuerzo, directamente proporcional. proporcional. Si yo disminuyo el área, aumenta el esfuerzo, inversamente proporcional. Entonces, el área es inversamente proporcional al esfuerzo y la fuerza es directamente proporcional al esfuerzo. Si usted cumple eso y tiene ese concepto claro en su día a día, en su tema laboral, les va a ayudar porque los otros cálculos ya uno los lleva a un software, a una calculadora, pero ese concepto que no tenga ahí es importantísimo. probablemente recuerda este gráfico en donde nosotros usábamos una máquina de esfuerzo que generaba esfuerzo, una máquina universal. Probablemente ustedes sí hicieron este ensayo porque ustedes tuvieron ciencia en los materiales el año pasado, ¿cierto? Probablemente el año antepasado y hasta altura, el 2019, en donde generaban la tensión a una probeta y esta probeta pasaba por diferentes zonas, pasaba por una etapa de elasticidad en donde teníamos una parte proporcional proporcional y una parte no proporcional en esta parte elástica, en esta zona elástica teníamos una zona elástica proporcional que en donde obteníamos, por ejemplo, el módulo de Young, hacerlo con otro color, el módulo de Young, aquí obteníamos el módulo de Young, que era el delta del esfuerzo dividido por el delta de la deformación, recuerden que en el eje que era la deformación adimensional o deformación unitaria y el esfuerzo. Posteriormente teníamos esta área, esta zona, que era la zona de excedencia, de fluencia, en donde el elemento se alargaba sin mayor esfuerzo y llegaba un momento que comenzaba la zona plástica. ojo que nosotros en nuestros diseños obviamente no vamos a querer llegar a esta zona, no vamos a querer llegar a esta zona y por lo mismo trabajamos acá o aquí dependiendo los factores de seguridad que nosotros trabajemos. Es un elemento que no va a estar sometido y no va a ser tan riesgoso, va a tener poco riesgo asociado a un accidente, que vaya a atentar contra un trabajador, contra una infraestructura, contra el medio ambiente, nosotros nos posicionamos cerca acá, casi al final de la zona de elasticidad, pero si él es mucho riesgo, nosotros nos vamos a dar factores de seguridad mayor que nos van a alejar de este punto E y vamos a estar por acá. Ahí me va a dar el numerito mágico dependiendo del material, por ejemplo, 350 megapascal aquí y aquí estamos hablando de 700 megapascal, pero no, nosotros vamos a trabajar con 300. Y ahí te van a decir, pero ¿por qué si tienes 400 megapascal todavía que puedes trabajar? no, no, porque yo tengo que respetar las temáticas de seguridad y esas temáticas de seguridad están en función de alejarnos de este punto E porque ahí nos alejamos, nos acercamos a la zona de fluencia y tiene que tener claro que cuando usted haga un diseño, por más que usted haga el diseño, por ejemplo, de un ascensor, como todos sus diseños finalmente lo van a ocupar seres humanos, los seres humanos son muy porfeados y si usted pone un ascensor que la capacidad máxima son 8 personas, ténganlo claro que más de alguna vez se van a subir 10, 12 personas, y sobre todo con tragos en un carrete de una casa, ya, suban, todos, hacemos todo lo que más podamos, todo apretadito y finalmente está sobre exigiendo todos los elementos de este ascensor, los cables y ahí es donde ocurren los accidentes, ¿por qué? Porque se diseñó llegar acá y con toda esa sobrecarga estamos llevando acá y eso genera que en un momento podemos pasar a la zona de fluencia y aquí ya llegamos a la zona plástica y posiblemente una ruptura de nuestro elemento. Yo dejo el ejemplo de un ascensor, pero por lo mismo, los camiones de alto tonelaje, por ejemplo, tienen semáforo para que el palero cuando lo esté cargando pueda ir viendo este semáforo que le va indicando la cantidad de carga que lleva. Un semáforo verde significa que puede seguir cargando, un semáforo amarillo para que esté en alerta y un semáforo rojo que va a estar primero con un, con una luz parpadeante y posteriormente una luz estable, cuando ya está estable que ya sobrepasó la carga y normalmente muchos operadores lo sobrecargan para llegar a un, a un, a una producción mensual y con eso poder obtener un bono de final de mes. es más, es más seguido de lo que uno cree, esta sobrecarga. Yo no le hice ciencia en los materiales a ustedes, probablemente voy a hacerle análisis de falla y ahí en análisis de falla vamos a ver el concepto de esta sobrecarga y cómo verificar cuando ocurre un accidente, qué estudio hacer, qué verificar y obviamente va muy de la mano con resistencia a los materiales todo el tema del análisis de una falla. Eso sería ya el próximo semestre, ¿ah? No lo voy a decir el próximo año porque ya estamos 2021. aquí vuelvo a recordar su diagrama de esfuerzo de formación si estamos en el sistema internacional megapascal si estamos en el sistema inglés PCI que en este caso para no poner 60.000 PCI ponen 60 kilos PCI, ¿ah? De ahí viene esa K, KSI. Este sería 10.000 PCI o 10 kilos PCI exactamente lo mismo. Recuerde kilo mega giga tera ¿ah? Kilo es 10 elevado a 3 mega 10 elevado a 6 10 elevado a 9 10 elevado a 12 ¿ah? Entonces es importante que que comprenda que los materiales que usted va a utilizar se espera nunca llegar a este nivel a excepción que su trabajo sea llegar a ese nivel por ejemplo usted trabaja en una empresa que hace tubo que hace tubería y por ende tiene que entregar tuberías de 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 aseo tuberías de cobre que tienen que tener alguna algún codo ahí va a tener que llevar su material a esta zona plástica ¿ah? pero lo común es que queremos estar aquí no acercarnos nunca a este límite proporcional y menos a la zona de excedencia ¿ah? porque es muy crítico porque eso nos lleva inmediato a la zona plástica entonces trabajemos acá por ejemplo a 170 megabascar ojo que este es para un acero dulce ¿ah? hay acero más resistente con tratamientos térmicos que prácticamente aquí en vez de ir de 50 en 50 van de 100 en 100 ¿ah? 600 400 algunos llegan a los 1050 megabascal pero eso usted lo va a ver en los catálogos por ejemplo me voy al final de esta presentación yo aquí le generé algunos catálogos estos de los aluminios aquí 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 tengo algunos aceros por ejemplo el 1020 recocido el límite de excedencia ¿ah? para llegar al punto de excedencia es 296 la resistencia última es 393 ¿ah? y ahí obviamente va variando si yo hago diferentes tratamientos térmicos a la condición que tiene este material en un 1040 con las mismas condiciones de recocido llegamos a 350 megapascal como excedencia pero como les comenté nosotros vamos a trabajar con un sigma admisible que va a venir ya con un factor de seguridad y por ejemplo no vamos a utilizar 352 sino que voy a usar 230 megapascal porque ya viene incluido en la en este esfuerzo admisible ¿ah? el factor de seguridad eso yo se lo voy a entregar en los ejercicios que vamos a hacer ¿no? y así tiene por acá uno de 1400 1600 megapascal que obviamente son más costosos ¿no? también tenemos que considerar que van a haber elementos que tienen un mejor comportamiento a la compresión que a la tracción ¿no? o sea los puede usar para comprimir y funcionan muy bien ya tienen una buena performance pero cuando yo los tracciono ahí tenemos fracturas ¿no? de inmediato prácticamente y aquí podemos ver el diagrama ¿ya? de esfuerzo de formación ¿ya? de el hierro fundido ¿ya? una muy buena resistencia a la compresión y una muy mala resistencia a la tracción es más no me permite mucha deformación mucha elongación efectivamente nula cuando lo quiero traccionar cuando lo quiero comprimir hasta me permite una buena compresión ¿ya? así también tengo diferentes materiales que se comportan de diferente manera frente a la tensión y a la compresión ambas son esfuerzos normales se dan cuenta las cargas van axial al eje la fuerza va axial al eje si yo tengo un acero y lo quiero comprimir ¿ya? tengo la capacidad de este acero de soportar 440 megabascal en cambio un vidrio típico tiene la capacidad de soportar 1000 megabascal alguien podría pensar entonces ¿para qué hacemos de acero las máquinas y hagámoslo de vidrio y lo utilizamos como compresión solamente el problema que tenemos ahí que es muy frágil usted puede pasar a llevar con una barrita de acero el vidrio y se fracturaría y se quebraría ¿ya? el hormigón de igual manera se comprime ¿ya? tiene una buena resistencia a la compresión no tan buena como el acero por lo mismo cuando vamos a hacer un edificio los pilares ¿ya? son bastante con bastante sección transversal ¿ya? pero no es tan frágil no si yo llego a chocar ese 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 muro o ese pilar de concreto no se va a fracturar como el vidrio ¿ya? además que tiene una mejor performance para la corrosión ¿ya? y por lo mismo un hormigón ¿ya? que hiciera pilares solamente de cemento ¿ya? sería ilógico por lo mismo ponemos mallado enfierradura para que nuestro hormigón tenga no solamente cemento sino que también acero es una combinación de aquello y se hacen los cálculos asociados a eso ¿ya? ahí están los esfuerzos para la compresión el hormigón 50 megapascal el acero 440 megapascal y el vidrio 1000 megapascal pero cambia todo ¿ya? cambia todo cuando estos mismos componentes lo sobre todo el vidrio y el hormigón nos vamos a dar cuenta que el acero es muy bajo lo que la diferencia cuando lo llevamos a la tensión si lo traccionamos el acero prácticamente es idéntico 440 frente a los 450 cuando generamos tracción pero el vidrio que soportaba 1000 megapascal de compresión apenas soporta 50 megapascal de tensión y el hormigón que soportaba 50 megapascal de compresión ahora soporta apenas 7 megapascal de tensión o lo mismo cuando usted va a hacer por ejemplo en una casa hacen la la cadena en la esquina una vez que pusieron todos los ladrillos arriba ponen una cadena no hacen solamente una cadena que sea concreto sino que va a una enfierradura al interior para darle mayor resistencia a otras fuerzas que se podrían ir generando este ejercicio es un ejercicio muy sencillo pero es para que se dé cuenta que independiente si yo calculo el esfuerzo normal de tensión o el esfuerzo normal de compresión la ecuación es la misma yo siempre voy a utilizar sigma fuerza dividido por área y para este el dibujo del lado izquierdo el lado izquierdo el pilar está sometido a compresión y el pilar del lado derecho está sometido a tensión ok por consiguiente independiente el tipo de esfuerzo sea normal de tensión o normal de compresión la ecuación es la misma y los resultados van a ser la misma si la fuerza y las secciones transversales van a estar de la misma manera ambos ambos estamos sometiendo una carga de 3.500 libras y eso usted le debe llamar la atención de inmediato y decir profe porque está en libras los pasos entonces a newton no es necesario usted va a entregar la información del resultado final en vez de mega pascal lo va a entregar en pci o en kilo pci luego saca el área el área profe ¿cuál sería el área? el área es la sección transversal que está soportando esta carga o sea todo lo que estoy rayando ahí o sea 1.5 por 1.5 1.5 por 1.5 y como ambas son pulgadas quedarían pulgadas cuadradas porque eso estamos multiplicando lo que estamos multiplicando es 1.5 por 1.5 lo que da el resultado de inmediato es 2.5 1.5 1.5 por 1.5 2.25 ese sería el área 2.25 pulgadas cuadradas como resultado como resultado de la multiplicación de 1.5 por 1.5 1.5 en el obviamente que en la figura del lado derecho no va a variar 2.25 pulgadas cuadradas dado que en la misma sección transversal y finalmente con eso usted va a decir ah ahora ya puedo utilizar la ecuación que me dice que el esfuerzo normal de compresión va a ser la fuerza de 3.500 libras dividido 2.25 pulgadas cuadradas en este otro caso va a ser las 3.500 libras dividido 2.25 pulgadas cuadradas profe es lo mismo exactamente es lo mismo solamente que uno está sometiéndose a un esfuerzo de tensión y el otro a compresión el resultado sería que el esfuerzo normal de compresión es 1.555 5.5 psi y acá lo mismo 1.555 5.5 psi era un psi una libra dividido por pulgada cuadrada si me voy a los materiales cualquier material de acero me va a resistir eso los aceros recuerde que estábamos viendo aquí si me voy a a la resistencia por ejemplo del 10-20 me dice que en el sistema inglés en kilos psi la resistencia a la cedencia son 43 kilos psi o sea 43.000 psi quedémonos con eso 43.000 psi y aquí me está dando apenas 1.500 psi o sea soportaría sí o sí tanto una carga de tensión como una carga de compresión y apenas se deformaría no se nos deformaría nuestro elemento habría una pequeña elongación por esa pequeña fuerza pero prácticamente no muy se desprecia por la pequeña carga y el pequeño esfuerzo que se está generando y tal como les comenté el otro esfuerzo que vamos a ver va a ser un esfuerzo cortante que ustedes lo han escuchado probablemente en clase de donde trabajan con los como se llaman los chancadores que generan esfuerzos cortantes y salle a su mineral aquí más que un mineral va a ser una pieza en este caso una pieza de acero en donde voy a tener un tau que va a ser nuestro esfuerzo cortante el tau de corte también lo han escuchado y la ecuación no es muy distinta es una fuerza dividido por un área de corte y esa área de corte hay que tener ojo y el cuidado de que muchas veces puede un pasador puede tener una dos tres cuatro secciones de corte en este caso que analizo aquí abajo es una sección de corte ¿por qué? porque tengo una placa con una fuerza P a la izquierda tengo otra placa con una fuerza P a la derecha y este pasador resiste en esta sección el corte aquí nada aquí nada ¿dónde se va a cortar este pan no aquí donde se están generando estos dos esfuerzos ese punto es un punto crítico que sería este que está justamente aquí estoy rayando que es el área cortante si se da cuenta la fuerza a su elemento no es acción es una fuerza perpendicular cuando era acción hablamos de un esfuerzo normal de tensión o compresión cuando es una fuerza perpendicular hablamos de un esfuerzo cortante y lo mismo por ejemplo si yo aquí fuerza P tuviése una fuerza de 50 mil 50 mil Newton como esto hemos hablado en más de alguna oportunidad acción y reacción yo por acá también voy a tener 50 mil ¿qué me dice acá? bueno usted tiene una sección transversal cuyo diámetro es de 10 milímetros por ende estamos hablando de una sección circular entonces calcularía el tau quedaría entonces como 50 mil ojo 50 mil no 100 mil aquí no se ponga sumar acción más reacción la sumo no usted toma la acción y esa es la que la indica ahí y eso lo va a dividir por el área ¿cuál sería el área de una circunferencia? pi por el diámetro al cuadrado dividido 4 alguien podría decir profe yo lo hago con el radio pi por r cuadrado también está bien usted ve ahí que es lo mejor yo hago este cálculo 50 mil dividido pi por 10 elevado a 2 eso dividido por 4 el resultado de esto me da 636 coma 6 ah me faltó una información aquí no menor que era la unidad de área la unidad de área quedaría milímetro cuadrado recuerde que aquí estaba en milímetro por ende como el diámetro va al cuadrado es milímetro cuadrado newton dividido por milímetro cuadrado sabemos que es megapasca empezamos a revisar el material con que habíamos contado estos pernos y ahí uno de nuestros trabajadores nos dice oiga jefe el material con que compramos dice que el esfuerzo máximo admisible que se compromete en ello son de 400 megabascales si nosotros utilizamos este material con estas dimensiones estamos mal entonces tenemos dos opciones comprar pernos de mayor diámetro que quizás hasta ya veníamos porque cuando se hizo la compra se compraron de diferentes diámetros y entonces buscamos ahí algún diámetro mayor por ejemplo un diámetro de 18 18 milímetros y lo probamos con 18 milímetros ¿qué tendríamos que hacer? ese 18 milímetros lo cambiamos acá ya no sería 10 ya no sería 10 sino que sería 18 y en mi calculadora en vez de 10 cambio 18 y el resultado muchachos cambia pero absoluto el resultado queda como 196 4 megapascales es harta la diferencia ahora ya estoy en una zona totalmente elástica con una muy buena resistencia que no supera al esfuerzo al esfuerzo de corte admisible del perno del material así que ahí le recomiendo obviamente cambiar a 18 o buscar a lo mejor yo no puedo cambiar el diámetro porque se diseñó de tal manera que tiene que ser con ese diámetro entonces yo no voy a decir entonces vaya al mercado busque algún proveedor que le traiga pernos pasadores con una resistencia al corte admisible sobre los 700 megabascales y así los 636 no van a superar este valor ahí tiene esas diferentes opciones para poder dar respuesta porque alguien también puede decir profe si bajamos la fuerza y en vez de 50.000 trabajamos con 30.000 bueno si puede ideal pero muchas veces no lo voy a poder hacer porque tengo que mover este material que pesa tanto y no me queda otra opción tengo que comprar este material porque la casa está diseñada para dos pisos y el cliente no me va a permitir que le entregue una casa de un piso los paneles fotovoltaicos que vamos a instalar sobre estos pilares tienen el peso X no les puedo sacar peso estaríamos sacándole paneles y no vamos a poder generar la energía eléctrica necesaria por ende no se puede no puedo cambiar el peso de un chancador de de cono no puedo cambiar el peso del molino sac por ende la estructura que lo va a soportar tiene que considerar siempre ese peso no puedo cambiar esa carga lo más difícil de nuestro ejercicio es que esto difícilmente nosotros lo vamos a poder cambiar porque esto viene por el diseño nosotros sabemos que tenemos que hacer una estructura para que soporte el molino sac por ejemplo y lo mejor que hay en el mercado es este material y no hay mejor que este por ende voy a trabajar buscando este valor ese va a ser el valor que voy a estar buscando también tengo esfuerzos de corte que se van a poder generar diferentes secciones no solamente una sección de corte yo aquí nuevamente tengo mis 50.000 newton y si yo sumo estos dos estos dos me va a dar 50.000 newton ese 25.000 y ese 25.000 y por lo mismo cuando se genera esta fuerza P nuestro pasador se va a tender a cortar aquí y se va a tender a cortar acá tiene dos secciones transversales donde se podría cortar se puede cortar ahí por ende el área que soporta esta fuerza ya no es un área sino que son dos áreas si seguimos el ejemplo anterior que tenían una carga de 50.000 newton dividido pi multiplicado 10 recuerde que con 10 lo hicimos al principio dividido 4 que esta era el área en este caso yo tengo que multiplicar todo eso por un 2 ¿por qué por 2? porque tengo una sección de corte otra sección de corte entonces me voy a mi ecuación cambio ese 18 por 10 en primer lugar pero lo multiplico por 2 lo de abajo y el tau ahí me va a quedar de 318.3 megapascal y si nos recordamos habíamos dicho que esos ese material tenía una resistencia de 400 megapascal cuando le indiqué la primera vez por ende así si me funciona así si funciona entonces para el caso anterior a lo mejor no valía la pena cambiar el material ni las dimensiones sino que en vez de poner un perno poner dos pernos también es una buena opción entonces tiene que evaluar todas las posibles opciones para poder dar una buena respuesta a un diseño como esto por ejemplo acá usted tiene esta fuerza los 50.000 newton y esta base aquí soldada con la estructura está soportando este eslabón mediante este perno que está aquí uno de los ejercicios que le dejé en el aula es parecido a esto solamente que está girando a cierta velocidad que genera una fuerza y se va a dar cuenta el profe habló de esto hay una sección dos secciones de corte y se trabaja de la misma manera que les comenté anteriormente sería entonces tau igual a la fuerza dividido por el área pero el área multiplicado por n y n que es el número de secciones de corte que podría tener su pasador su perno o su elemento que está siendo sometido a corte por ejemplo para que le quede mucho más claro el diámetro el diámetro voy a ponerlo acá ahí donde lo dije y me molesto un poco ya el diámetro de cada perno son 12 milímetros determine el esfuerzo cortante al cual están sometidos los pernos profe por lo que veo son tres pernos bueno vamos a poner acá n igual a tres son tres pernos y la fuerza profe la fuerza es de 25 mil newton entonces ¿cuál será el tau? bueno va a ser la fuerza 25 mil newton dividido n ah profe son tres porque son tres secciones de corte una dos tres ojo muchachos si este este sistema también hubiese estado acá atrás conectado otra plaquita otra plaquita ahí y esos dos se conectan abajo ahí y ahí está la fuerza de 25 mil y sus pernos sus pernos hubiesen estas geos pasaran hacia el otro lado y allá también se cortaran ya no tendría dos tres secciones de corte sino que tendría tres cuatro cinco seis seis secciones de corte entonces este lleno sería un tres sería un seis por ende tiene que observar muy bien los ejercicios para que esa pueda tomar ese análisis y saber cuál es la cantidad de pernos que necesita para que pueda soportar este elemento obvio no era el caso de esta situación lo vamos a hacer lo puse en caso de y por acá pi por el diámetro el diámetro acá en este ejercicio son doce pernos o sea doce milímetros dividido cuatro y lo dejé espacio para vamos a mover esto lo dejé espacio para la unidad de área y aquí dejo la unidad de área milímetro cuadrado entonces el tau va a estar dado aquí sería veinticinco aquí sería tres aquí sería doce sería setenta y tres setenta y tres coma sesenta y ocho mega pascal setenta y tres coma sesenta y ocho mega pascal obviamente si hubiesen sido seis seis secciones el esfuerzo hubiese sido mucho menor la mitad de eso sería treinta y seis coma ochenta y cuatro mega pascal si genero más pernos más pernos aquí baja más el resultado o sea poner más pernos me ayuda a resistir mejor una carga pero ojo no siempre podemos pensar ah llenemos de pernos y pernos acá milímetros pondría aquí aquí acá 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 aquí el problema si yo lleno de pernos se vería ahora la placa se vería con menor resistencia porque también hay un esfuerzo de apoyo que eso no lo vamos a ver en esta actividad pero sí conllevaría que podría haber un problema en que tuvo muchas perforaciones su placa y cuando voy a colgar esta carga veinticinco se me va a cortar la placa no los pernos los pernos van a seguir ahí sino que la placa se va a caer y se va a dar cuenta que los pernos van a seguir aquí apernado esta viga y la placa va a quedar en el suelo si yo la veo de lado la placa va a quedar como que se cortó de esa forma y acá arribita va a quedar el otro pedazo que se cortó obviamente porque hizo tantas perforaciones que fue quitándole sección transversal a la placa que no hay que hacerlo obviamente entonces muchachos a continuación tal como le había comentado les voy a compartir el aula porque no está aquí todavía estaba escuchando música anteriormente si usted se va a resistencia de materiales en concepto de resistencia de materiales yo les dejé en primer lugar aquí está el primer control de reemplazo que es un ejercicio centroide y aquí están los ejercicios de certamen usted lo baja y tiene toda esta semana para que lo pueda ir desarrollando y de esta manera al desarrollar este ejercicio se va a preparar para el certamen yo voy a estar disponible todos estos días para recibir su consulta vía aula cuando esté desarrollando el el certamen o se disculpe este ejercicio tengo un ejercicio así hay que hacer el típico desarrollo del segundo certamen para conocer la reacción en los pernos y teniendo esa reacción en los pernos va a ser la fuerza con que se está cortando y por lo mismo ahí yo voy a poder decir si resisten o no resisten en otro ejercicio me van a pedir el diámetro en otro me van a pedir el área va a ir dependiendo cada uno de de los ejercicios propiamente tal ahí tienen otro este que yo les comenté que hay un perno que soporta este elemento que gira este es un elemento que se utiliza para dividir en ir separando líquidos según su densidad pero la parte mecánica tiene que resistir no vaya a ser que se vaya a cortar esto y a la RPM que está girando tendríamos un accidente ahí está toda la información aquí lo puede desarrollar otro ejercicio son ocho nueve ejercicios en total son nueve ejercicios en total los saqué de certámenes pasados y tres de estos va a entrar en el certámenes tres de estos muy parecidos prácticamente voy a cambiar algunos datos algunas geometrías pero en sí va a ser de esta forma el certámenes y un ejercicio que probablemente puede ser de centroide o puede ser de de que me dé el momento flector máximo para que yo también utilice el software que vimos hace unas dos semanas atrás antes de irnos de vacaciones de fiestas navideñas ¿no?